¡Bienvenido! Y ya vemos como la Bomba Villa lo va, ahora sí que estampar mi buen Israel sobre la ceja del ring y lo trae a su merced, ya empiezan a pasear por parte de la arena Roberto Paz y con ese cabezazo lo hace retroceder y siguen paseando por toda la arena. Ahora sí que este combate va a ser un mano a mano muy esperado, a lo que ambos conocemos por la agilidad y por la experiencia, yo podré determinar que va a ser un estilo Strongest Style o por qué no un estilo extremo. Oye, todo puede suceder, todo puede pasar porque ya hemos visto anteriormente a la Bomba Villa participando, dando con todo en la lucha extrema y cómo no por parte de Lunate Extreme que la verdad lo hemos visto muy muy activo en la lucha extrema, hemos visto momentos muy importantes durante su carrera. Ya ahí estamos viendo, hay cuerdas señores, hay cuerdas, el conteo solamente llegó hasta dos porque hay cuerdas Liga Alberto. Así es mi buen Israel, ahora sí que el Jaguar está muy atento a las acciones y señala que hay cuerdas por parte de Lunate Extreme, ahora sí que la Bomba Villa pide, pues ahora sí que seguir las acciones, seguir este combate y Lunate Extreme ya empieza a hacer lo que mejor le sale que es el juego de cuerdas y vienen los vuelos mi buen Israel en 3, 2, 1, sobre la segunda y tercera de manera limpia. Oye, vemos cómo acaba de ser Carambola cayendo, impactando duramente hacia la Bomba Villa y la está recibiendo con tremendos golpes ahí abajo al cuadrilátero y el público está pidiendo lucha extrema, al parecer tienen mucha sed de lucha extrema, lo vimos en la lucha pasada, una lucha extrema de calidad diría yo, pero en este momento nos estamos entrando en esta contienda, la Bomba Villa en contra de Lunate Extreme, en donde vemos directamente cómo ya se están subiendo al cuadrilátero, ya están tomando con ese juego de cuerdas, la Bomba Villa ahí con esa palmadita, ¿por qué no? se acaba de frenar justo a tiempo, lo deja ahí colgado en las cuerdas y llegando con ese 6-1-9, recordándome a Rey Misterio y cayendo con ese tremendo lance, 1-2, solamente 2. Oye, bastante rápido estamos viendo las acciones, le llega Alberto, un estilo de lucha muy rápido por parte de Lunate Extreme y también por este otro lado, la Bomba Villa que domina a la perfección la lucha Strong Style. Así es mi buen Israel, yo te lo predije, te dije que se iban a ir por la velocidad y la fortaleza, que ambas combinación del resultado de lucha en Strong Style, ahora sí que la Bomba Villa ya conoce ese territorio y pues Lunate Extreme maneja lo que es la velocidad y lo extremo como tal, ahora sí que un combate mano a mano que va a dar mucho de qué hablar esta noche en el homenaje a los porros, viene el conteo de 1, viene el conteo de 2 y mi buen Israel también, qué velocidad maneja el Jaguar en sus conteos y muy atento a las acciones para verla ser la primera vez o la primera noche de su futura trayectoria quizás como referee. Oye que lo estamos dejando muy en claro que es la primera vez que lo estamos viendo arriba al cuadrilátero impartiendo justicia por parte de Jaguar Karts y así rápidamente se acaba de equivocar, tomando la ventaja y llevándolo hasta el epicentro del cuadrilátero y ahí cuidado porque están alizando el terreno, Lunate Extreme tomando la altura, se encuentra ahí en el esquinero y llega con esa mortalidad hacia adelante, cayendo ante la bomba Villa y se le contó 1, 2 y nada, solamente 2, solamente 2, liga Alberto. Así es mi buen Israel, sin embargo Lunate Extreme ya empieza a caer un poco en la provocación, en la desesperación de ese combate, ahora sí que debe de mantenerse certero, estar atento a las acciones y no perder esa concentración porque ya lo hemos visto en combates anteriores y en eventos pasados que una vez que pierde la concentración, el combate va en contra y sin embargo aquí vemos cómo escala las cuerdas pero la bomba Villa no lo permite y lo estampa sobre el esquinero como un muñeco de trapo. Así es, diga Alberto, pero oye cuidado porque vemos ahí cómo lo está llevando rápidamente, cómo lo está posicionando la bomba Villa al parecer ya lo quiere culminar, se está preparando y cae con tremendo codazo boom, 1, 2 y solamente 2, solamente 2 y estamos escuchando a la porra de la NDO como está gritando con SD, la misma bomba. Así es mi buen Israel, ahora sí que la porra presente ya empieza a apoyar a su favorito, en este caso la bomba Villa, que pues es quien se ve más concentrado, más atento a las acciones y un Lunatic Extreme que por momentos ya empieza a caer en la desesperación, ya quiere llevar este combate a un siguiente nivel, a la velocidad y con ese par de lazos ahora sí que queda su merced, tanto de Villa como de las acciones, mi buen Israel. Así es, diga Alberto, pero atención porque lo están llevando de costa a costa, esquina a esquina, el saque de bandera, ahora sí preparado, viene con ese golpe a la esquiva, bastante activo el mismo Lunatic Extreme, pero atención porque vemos rápidamente el camarógrafo, y qué patadas en cascada, qué impacto duramente ahí al pecho, que lo tenía bastante, bastante dolorido, y está Casacatecanas, hacia la bomba Villa, ahora sí prepárate porque está inicial conteo rápidamente, uno, dos, y dos, solamente dos, y así estamos viendo como Lunatic Extreme se está desesperando, le está reclamando a Jaguar, le está diciendo que le cuente rápido, rápido. Así es, mi buen Israel, le está reclamando, le está diciendo que haga el conteo un poco más rápido, que está un poco lento, sin embargo, pues yo veo de manera correcta, de manera exacta al Jaguar, y con esas bofetadas Lunatic Extreme, receta como tal a la bomba Villa, y con ese bombazo, ese costalazo, y esa llave de la pierna tan fanática, tan clásica de la bomba, le arranca el triunfo a Lunatic Extreme. Oye, pero qué manera de culminar al mismo Lunatic Extreme, buscando con esa tremenda llave, castigando brutalmente la extremidad izquierda, la pierna castigando, pero de una manera tan salvaje, y así la bomba Villa se está llevando a la victoria de esta noche. Estamos viendo como la bomba Villa, después de todo lo que acabamos de ver, lo acaba de conseguir, al parecer la manera de poder rendir, la manera de poder llevarse a la victoria, es con esta manera, castigándose a las piernas, y a todo el público que nos está acompañando, a través de Lucha Libre es el 11, así lo estamos viendo, estamos casi a mitad del evento, la verdad que ya estoy bastante perdido, han sido bastantes luchas, han sido muchas luchas, sobre esta noche, que han estado bastante bien, han estado de más en mejor, y que en esta bonita noche, Liga Alberto, ¿qué te parece sobre este gran evento que está trayendo NDO? Pues ahora sí que mi buen Israel, todas las luchas han dado de qué hablar, ninguna ha quedado a deber, un gran evento que trae NDO, Arena Roberto Paz, un gran homenaje, grandes contendientes de la Ciudad de México, que tienen renombre, y tienen trayectoria, pero pues esta fiesta todavía no termina, mi buen Israel, ya llegaron los Viper a la Arena Roberto Paz, ya están los Viper aquí en Guadalajara, y cabe señalar que uno de los Viper, esta noche se está jugando la cabellera, contra el de casa, el favorito Willy Banderas en la lucha estelar, cabellera contra cabellera, ahora sí que no se despeguen, seguimos homenaje, a los porros desde la Arena Roberto Paz. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selegonce. Es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal de YouTube, y al lado del botón de suscribirse, encontrarás el botón de unirse, pícale ahí, elige el paquete que más te guste, ingresa tu método de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal, pícale al botón de comprar, y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce. Pero a ver mijos, espera, explícame, ¿por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial, es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad, al lado de tu nombre, y poder disfrutar de emojis, exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas, y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Seleconce. Amigos Seleconce esta noche de la Roberto Paz, me encuentro con Brian La Bomba Villa, llevándote la victoria en mano a mano en contra del Naked Stream. Segundo mano a mano, su primer victoria limpia, la otra victoria no pude ganar bien, se entrometió a otro luchador, por esta vez demostré que, pese a que vengo con una lesión en mi cadera, no puedo caminar bien, pude demostrar que Brian La Bomba Villa está para cualquier luchador. Demostrando el profesionalismo, y también demostrando la querida que tiene Brian Villa, para afrontar las próximas fechas, porque si viene la gira de promoción de Chamán, ¿cómo te sientes a punto de casi iniciar esta gira? Hermano, te soy sincero, me siento lastimado, mil problemas en mi cabeza, problemas en casa, pero aún así, estoy listo, estoy preparado, las tengo las ganas, y sé que, esta gira de aniversario de promoción de Chamán, vamos a demostrar de que está hecho Brian La Bomba Villa. Ahora hacemos tus palabras, y ya está amigos Seleconce, el hijo Brian La Bomba Villa, para las cámaras de Seleconce.